Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre El susto me has dado, Nivo ¡No hables! Es que te parió, nos van a matar a los dos por este tarado Nos van a matar, boludo Nos van a matar, amigo, no No, 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 no Puta madre, morimos Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡Aaah! ¡Mi corazón! ¡Mi corazón! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Me moro! ¡Su puta madre! ¡Su puta! ¡Esa mierda fue épica!